familia de algo yo soy alex y esto es algo de cine en menos de tres minutos la recomendación del día de hoy del increíble productor y director quentin tarantino llega a nosotros Django Unchained esta magnífica magnífica película pues situada en una época anterior nos muestra la historia de un esclavo que es tratado realmente como si fueran peor peor que animales en esa época así sucedía sin embargo él tiene pues la fortuna de encontrar a este personaje que funge como un tipo dentista o doctor en realidad él es un cazar recompensas entonces él encuentra a Django que es una pues es un esclavo afroamericano lo encuentra y lo libera a cambio de que Django lo ayude a él a pues a continuar con su carrera de cazar recompensas buscando a criminales alrededor de los estados unidos y por supuesto entregándolos a la justicia es una película increíblemente buena la verdad es que está súper bien realizada la iluminación es increíble para variar como siempre en todas las películas de de quentin tarantino también los diálogos pues guau la verdad es que nos dejan con la boca abierta en muchas partes y también la musicalización es increíble todo todo es muy bueno en esta película yo se la recomiendo muchísimo a continuación les voy a dejar una escena que es un dato curioso donde leonardo dicaprio pega en la mesa y en la realidad él rompe un vaso con su mano y se corta la mano en realidad sin embargo él sigue con la actuación y el director quentin dice sigue rodando sigue rodando y siguen rodando la escena vieron nada más la expresión o sea él se corta y en realidad no muestra ninguna emoción es un actorazo la verdad leonardo dicaprio no por nada ya hasta ahora pues pudo haber ganado el el oscar no a mano pues de quien pues de un excelente director mexicano sin embargo es una escena excelente yo se la recomiendo mucho de django on chain por supuesto en netflix aquí en netflix lo pueden ver para que la busquen y pues pasen un momento en verdad de oro es una joyita del cine la verdad a mí a mí en lo personal se me hace una película excelente chequenla por ahí cuídense mucho cuídense del bicho yo soy alex y esto fue algo de cine en menos de tres minutos nos vemos chao